Como están mis amigos amantes de la tecnología, yo soy Luis y sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy les vengo a presentar un programa que trabaja en beneficio de todos los usuarios que están utilizando el sistema operativo de Windows. En todas las versiones, ya sea Windows 11, Windows 10, bueno como te comento, en todas las versiones de Windows. Este programa nos ayuda a poder resolver las diferentes problemáticas que pudiese tener el sistema operativo. Por ejemplo, si tu sistema operativo se atascó en el arranque, o sea, es decir, ahí nomás da vuelta con el logo de Windows y no inicia, este programa te lo va a ayudar a resolver. Los clásicos pantallazos azules o los pantallazos negros también, entre otros problemas más, creo que este programa te va a ayudar a darle estabilidad a tu sistema operativo. Lo único que tenemos que hacer es poder descargar el programa, comentarte de que todos los enlaces de esta página te los voy a dejar en la descripción del video para que puedas llegar directamente hasta acá. Yo ya tengo el programa instalado, obviamente para poder ser utilizado, acá lo tenemos, Computer Management. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es poder iniciar el programa. Y como podemos apreciar en pantalla, ya tenemos ya el programa listo para ser ejecutado. Para esto vamos a necesitar una memoria USB de 4 GB en adelante porque vamos a crear una memoria booteable, vamos a copiar algunas imágenes ISO en esa memoria. Sí, el programa va a ser todo por ti, no te preocupes. Y podemos ver también la diversidad de soluciones que nos puede dar. Por ejemplo, acá nos dice de que va a resolver los atascos en el arranque, el bucle de actualización, el famoso pantallazo azul o pantallazo negro, también va a poder resolver el problema del sistema operativo no encontrado, la reparación o exportación de datos del sistema dañados, como recuperación de datos del sistema dañados o estropeados. O sea, tenemos una diversidad de funcionalidades de este programa que nos van a ayudar a poder corregir cualquier cosa del sistema operativo. Y así, obviamente, no puedes perder tus datos para nada. Acá dice bien el botón, vamos a crear un disco de arranque, como te estaba comentando, en esa memoria USB que estás insertando ahorita en tu equipo. Ahí se van a crear todos los archivos necesarios para que después nosotros saquemos esa memoria USB y vayamos en el equipo donde está fallando para insertar la memoria USB. Y de ahí el programa va a comenzar a hacer lo suyo. Pero para esto, como te estaba comentando, vamos a crear el disco de arranque. Muy bien, acá lo que tenemos que hacer es seleccionar el sistema operativo que vamos a reparar. En este caso, yo quiero reparar un sistema operativo de Windows 10 en 64 bits. Y obviamente nos detecta de manera automática la memoria USB. Ahora simplemente tenemos que darle donde dice siguiente. Vamos a darle a continuar. Eso quiere decir que acá nos está diciendo que se van a borrar todos los archivos que están en la memoria USB. Es por ello que necesitas una memoria, bueno, sin nada de archivo, pues no. Y el programa comienza a hacer su trabajo. Está descargando las imágenes ISO en esta memoria USB. Y muy bien, el proceso de haber creado toda la imagen ISO en la memoria USB se acaba de terminar. Dice disco de arranque creado con éxito. En el paso 1 debemos insertar la memoria USB, obviamente, en el equipo que está fallando. Bueno, y el paso 2 sería simplemente a través de la BIOS poder ingresar, obviamente, con la memoria USB que estamos insertando para que pueda arrancar desde ahí. Y se pueda crear así como una especie de un mini sistema operativo. Y a partir de ahí poder hacer la recuperación del sistema operativo. Acá tenemos algunos tutoriales donde dice cómo arrancar desde una unidad flash USB. Acá podemos apreciar algunas indicaciones. Obviamente, si es una laptop Lenovo como la mía, vamos a poder hacerlo a través de la tecla F12. Y así nos da ciertas indicaciones que creo que no estaría de más si le puedes dar una leída. Entonces, sin más preámbulos, vamos a resolver el problema en el sistema operativo que está fallando. Muy bien amigos, acá tenemos ya un equipo Lenovo en Windows 10 que está presentando bastantes problemas. Ahora lo que tenemos que hacer es insertar la memoria USB a este equipo que está fallando. La encendemos y según la recomendación de este programa que nos había dado es presionar la tecla F12 en Lenovo. Y muy bien, acá lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es poder seleccionar la memoria USB, así como estamos viendo acá en pantalla. Vamos a darle Enter. Y se va a crear una especie de mini sistema operativo en esta máquina. Y así poder resolver todos los problemas que está presentando Windows 10. Vamos a esperar un momento. Y muy bien, vemos que se nos presenta esta interfaz muy intuitiva para poder hacer la recuperación de nuestro sistema operativo. Vemos que acá dice reparación inteligente del sistema. Simplemente tendríamos que darle donde dice reparación automática para que se pueda resolver cualquier problema del sistema operativo. Como les estaba mencionando, acá podemos hacer varias cositas como por ejemplo restablecimiento de la contraseña del sistema de Windows, recuperación de claves de software, recuperación de datos, entre otras cosas más. Ahorita lo que tenemos que hacer simplemente es poder darle donde dice reparación automática. Y vamos a ver cómo comienza a corregir todos los errores. Como te estaba comentando, pantallas azul, pantallazo negro, bucles de actualizaciones, atasco en el arranque, entre otros más. Entonces vamos a darle donde dice reparación automática. Ahora lo que tenemos que hacer acá es poder escoger obviamente el disco donde está instalado el sistema operativo. Buscamos el logo de Windows porque este es el indicador que acá está el sistema operativo instalado obviamente. Y vamos a darle donde dice iniciar reparación. Es muy importante poder seguir estos pasos. Y ahí nos menciona que se está haciendo la recuperación del sistema. Acá vamos a pedirle un poquito de paciencia. Esto podría demorar entre 20 a 30 minutos, pero vamos a ver cómo nos va. Y muy bien amigos, como podemos apreciar acá en pantalla, para serles sinceros, no me demoró más de 5 minutos en dar una reparación automática completa. Como podemos apreciar, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es poder darle donde dice reiniciar. Vamos a reiniciar. Y vamos a ver cómo nos va con este sistema operativo que no arrancaba para nada, tenía problemas en el arranque. Podemos apreciar de que por ahí vemos que está yendo por buen camino. Parece de que si va a levantar el sistema o si lo ha corregido. Vamos a ver. Y muy bien amigos, creo que sí ha hecho la corrección en el sistema como podemos apreciar. A ver, vamos a ver. Y muy bien amigos, sí llegó a corregir el sistema, los problemas que estaba teniendo este sistema operativo. Vemos de que el programa es verídico. Y comentarles que en la descripción de este video van a estar todos los enlaces necesarios para que puedan adquirir este programa. Obviamente van a tener unos descuentos muy buenos, obviamente que creo que vale la pena. Conmigo así hasta acá, hasta una próxima oportunidad. Y que Dios los bendiga grandemente y no olviden de poder suscribirse. Chau chau, nos estamos viendo.